a la rosa se puede defender lo que a mí me dolió cuando lo que me dijo creo que me dijo pero si ahora con mi hermano te la estás agarrando yo empecé tal vez mira supuestamente dijo de que iba a venir a pedirle disculpas a andrés ah no pero como él terminó jalando a la Martina creo que se llama la rosa hasta el hermano de la Martina a ver como se llamaba pero lo terminó jalando a aquella como es Chacho como te llamas Chacho dice Chacho va a disculpas que bonito en serio emocionate estoy chingado te preguntan tu nombre te preguntan tu nombre no hombre rosa te preguntan tu nombre ella me repujo va pues ya pues tiene un bonito nombre si pues yo no le fui a preguntar tu nombre como se va para no decirle no por los colochos voy a traer este va a ver le digo su nombre busco sus colochos pero yo porque tu no me hiciste caso ve en el caja vaya viste la casa está enamorada de vos y vos de la Andrés que es eso a ver la casa de los calpicos un cutete a vos a ver la casa de los calpicos que anda buscando es que no es como usted ya mire un colochito es con mi hermana es como yo es con su hermana no es como usted es como usted ya ve mujer para donde se metían pues si fuera mujer te hubiera volado a riata ajá está bueno pues hasta no haberlo creer si te hubiera amagado mira ella hasta lloró ajá imagina por los cuentazos que se dijeron y mira ella no lloró también ahí está ella no lloró entonces por qué está llorando entonces se dijeron duro ella tiene que por el chur por la Andrés por la Andrés ah por la Andrés o sea que vos si lo querés en verdad entonces si esta es Martina esta es su venena ella que está en la padre Andrés vamos a estar aquí mirá ahí es ahí mire la Andrés que hace si Andrés no me dejé yo te quiero Andrés perdoname Andrés como creí vos que yo te voy a perdonar que todo lo que viniste sucederá ahorita como es posible no creo que te caíste tan bajo Chila pedirle perdón a un hombre que es eso ya Chila hombre ya levantate no Chila no Andrés ya no mejor que sea libre ella levantate que sea libre ella y yo la mía mejor Chila levantate no 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 santo yo la Chila pero yo no es que la Andrés se me va a decir que le dijo por eso no yo no le he dicho nada como le dices le iba a bajar la luna ya también dijo que fuese la luna cómo le viste a la luna como vos casi no te va a bañar Mejor alejarte de Andrés No, porque yo no quiero estar aquí Andrés no te va a empujar en el río Ah, que lo empuja, ya también lo voy a empujar aquí No, no Ay, qué cosita No, no, ya, alejate Esa cosita tan fea No, alejate ya, que la muerman Yo no Ricitas, dícile No, alejate No, alejate ya, no Estoy aquí la puerta de esta puerta, Andrés llora aún Si no te quiere, vas a poder robar ¡China! ¡Lo vas a dejar ciego a la Martina! ¡Eso está en mi cargo! Deja el arroz, que deja ciego Tu mujer lleva para el corazón Que está en su encargo Sí, sí, ella trabaja conmigo Que está en la venta de la arena en sus ojos ¡China! ¿Quién le va a estapar los ojos? Si ella no te quiere, china Malabanda, china Hombre, comportate vos Se da que no conoce a otro hombre Levantate Hay un montón de hombres Mira, aquel día encontrase en la calle Y me dijiste que un hombre que iba a buscar Sí, una lavadita para vos Pues sí Levántese, hombre La paja, mano No, la verdad es que, Toñito, un polio, vártelo Vártelo, que se va a hacer Chila Chila Es que el chuli también sabe cómo lo engasó Es que le dijo que le iba a bajar la luna Ya no lo bajó No, no 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 Ya, alejate Ya, alejate Cuidado Ya, alejate Ya, alejate Mejor bañalo, tal vez se va a todo Se va a romper Lechito Dos Una vez se quedan ahí No No Yo ni loco ¿Cómo va a bañar? ¿Cómo va a bañar? Ya, alejate Alejante ¿Qué bien? Está lleno A bañar los dos Para la vez que viene Ya chila Ya te dijo Ya si él ya no Ya no ¿Y saben qué dice Andrés? Dice que le hizo ¿Qué? Por eso que quedó en gazade Ajá Dice Andrés y me respetan Hombre ese ¿Por qué? Le pegó una su buena Es cotonada Queda me dijo Y le dio a huevoque Así me dijo él Le dio a huevoque Y dice que fueron venados Para comprar huevas puras Un bozo Eso Ostras Ese Andrés y se alaja Ya me llores, hombre ¿Por qué pasa? Que hay cocina bien rica Ah, por la comida ¡Ah! ¡A la madre, muchachas! ¿Usted está hablando de la niña? ¡La asesina! ¡Ah! ¡Chile! ¡Chile! ¡Está ahogando! ¡Está ahogando! ¡Está ahogando! ¡Chile! ¡Agárrate de este palito! ¡Chile! 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 Ya no le importa la vida Este juez ¿Vos para dónde se fue vos? ¡Chile! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Se va a quitar la blusa! ¡Mira! ¡Vaya a rescatarla! Sí, yo no puedo nadar ¿No puedo nadar? ¡No puedo nadar! ¡No puedo nadar! ¡Yo no puedo nadar! ¡No puedo nadar! ¿Carla y vos qué? ¡No puedo nadar! ¡No puedo nadar! ¿Vos dirías a salvar a quién? ¡La mitad! ¡Oye! ¡Se fue allá! ¡Que se vayan! ¡Se va a salvar a ustedes! ¡Chile! 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 ¡Mira a la cara! ¡Para la cara! ¡Para ella se mira la chile así en el lado! ¡Para ella se mira la chile así en el lado! ¡Para perra ya! ¡Mira! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Pasala para acá! ¡Nada! ¡Andalo, no lo voy a ganar! ¡Chile! La chile puede nadar, la chile puede nadar. Si es casaca que hace ya. Puede nadar, casaca eh. Yo le estaba diciendo, yo le estaba diciendo al cancha. Yo le estaba diciendo al cancha que quiero morir, dios. Ay, vos. En si mi voz paró. No sé eh. Yo me quiero morir, le estaba preguntando al cancha, si no traía un lazo. Para hacer el paro ahí abajo. Yo paro una baja así, pues si ella se quiere. Ajá. Ahí viene. Mira que está diciendo. Aquí está, ya está. No ves a alguien que si te va a llamar ya, superanos ya. Para llamar, mira que está diciendo. ¿Sabes que no? Bueno, no se viene mucho. Si ahí dejándolo. Ajá. Ya que el baile hay que dejarlo ir, no se quiere. Ajá, muchas gracias. Es que es casaca de la chile, que hoy puede nadar. Alguien, si te va mal, te va a respetar y si te va a bajar la luna. ¿Qué le va a bajar la luna? Es un pez. Si, es casaca de la chile. ¿Qué hizo su berriche total que el Andrés lo iba a hacer? Si. Es que uno diga que va a bajar el cielo y las estrellas. ¿Está mentira o qué? Ajá. Ajá. De otra manera. Ahí está luego, pero... Que le vaya a bajar la luna. Las estrellas van a venir fin del mundo si lo van a matar a las estrellas. Ajá. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar, no se cae. Ayer cayó un. Sí, imagínate. Es la señal de oro. Un gran chinchón le dejó a la Andrés. Sí, le dejó. Me está creciendo. Me está creciendo. Mejor que ella siga con su vida y la Andrés con su vida, ¿verdad? Pero que la Andrés le hable seriamente a ella. Sí, que el chile le hable seriamente y que le diga seriamente sin bromear. Sí, sí. Y también sin casaca. Yo voy a seguir mi camino, vos tu camino y ya no hablemos. Ajá. ¿Qué le dice pues Chible por eso? ¿Qué le dice pues Chible? Chible. ¿Qué le dice pues Chible? ¿Se enamoró de vos? ¿O le dice agua de calzón, tío? ¡Pero hazlo, Carla! Tres vagas, te voy a ayudar.